Soy tu amante trovador que al fin se enamoró buscando la felicidad Y de pronto comprendió que el amor que le dio ahora lo ha perdido Y le duele recordar la amarga soledad que le dejó tu adiós Y andando sin saber por dónde yo me iré llevándote en mi corazón Y de silencio trataré partir desde el ayer detrás de mi presencia Y no sé si llegaré allí donde tal vez me encuentres donde estás Cielo, cielo azul de mi destino iluminó, se oscurece todo mi camino Lo mismo te iré a buscar y poderte alcanzar para olvidar tu ausencia Y desde entonces podré retenerte y después no separarnos más Veo en tus ojos mi mirar Y recuerdo tantas cosas que jamás podré olvidar No, no me digas que no quieres regresar Si en el aire tu recuerdo se hace carne Y siento que no volverás En mi vida no estarás Para guiarme si te vas Siento que en cada despertar Tus caricias y tus besos no me quieren arropar Deja que el recuerdo te regrese a este lugar Y el aroma de mis besos me permitan extrañar Pero la vida con tristeza de ser que tú ya no estás Me espero la vida sin certezas Y sé que nunca volverás Sé que nunca volverás Me estapa tu corazón Y no puedo estar sin vos Tu recuerdo me atormenta y ya no encuentro la razón Si no estás conmigo hoy se marchará la ilusión Ya no sigo sin tu amor Yo te pido que no dejes mi alma Hoy te pido que no dejes mi alma Que ya me muero sin tu amor ¡Bravo! 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 Como haré para seguir y comenzar de nuevo Si ya no estás en mi ser Latiéndome por dentro Como haré para seguir y comenzar de nuevo Dame fuerzas corazón y un manto de plegarias Para calmar el dolor que hoy me doblen al alma Dame fuerzas corazón y un manto de plegarias Solmita llena de paz, codica mis nostalgias Patios vacíos y el sol quedaron en mi casa Solmita llena de paz, codica mis nostalgias Abre de luz libre al sol, echa a volar tus alas Quiero un nuevo amanecer, regame de esperanzas Abre de luz libre al sol, echa a volar tus alas Siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza Con conviviente y nuestras para curar tus alas Siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias Cuando imagino en tu voz, mamá, en cada mañana No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez Será raíz, tallo y flor, sos sangre de mi sangre Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez Abre de luz libre al sol, echa a volar tus alas Y al nuevo amanecer, regame de esperanzas Abre de luz libre al sol, echa a volar tus alas Gracias por ver el video